Hola patatas fritas con cebollas, el día de hoy se me olvidó enseñar el mazo con el que iba a jugar pero ya empezamos. Pongo arquero más verdugo, espero que defiendas. No defendí bien el barril, lo intentaré remontar. Pongo rompe muros en el medio. Uno explota. La bandida deja tocar a la torre. El rival me pone barril, sabe de debilidad. Bandida go. A el rival si que le gustan los barriles. Mejor que espabile. Me puso barril más minero. Le tumbo la segunda torre. Creo que ya se puso las pilas. Buena partida. De nada. Le tumbo la segunda torre. Montenaya. Y ahora, que no se puso las pilas. La fraternidad. La única. La نہira.